El pingüino emperador es el miembro más grande de la orden de los pingüinos, que es conocido por su comportamiento majestuoso y su coloración en blanco y negro. Nombre común, pingüino emperador. Nombre científico, Atenodites forsteri. Tipo, ave. Dieta, carnívoro. Esperanza de vida, en la naturaleza de 15 a 20 años. Tamaño. Los pingüinos emperador son las aves marinas más grandes de la Antártida, con una altura de 101 a 132 centímetros. Tienen envergaduras que van desde 76 a 89 centímetros. Peso. Los pingüinos emperador pesan de 25 a 45 kilogramos. Distribución. Los pingüinos emperador se encuentran en todo el continente antártico y las islas subantárticas. Los pingüinos emperador son aves marinas que viven exclusivamente en la Antártida. Las temperaturas invernales oscilan entre menos 40 y 0 grados centígrados. Durante su temporada de reproducción, los pingüinos emperador se congregan en el denso hielo adherido a la costa de la Antártida. Los pingüinos, alrededor de 7 a 8 semanas después de la eclosión de los juveniles, abandonan sus colonias y migran hacia áreas de mar abierto. Fuera de la temporada de reproducción, pasan la mayor parte de su tiempo en zonas de hielo donde el mar abierto está fácilmente disponible para buscar alimento. Las colonias migran a las plataformas de hielo durante la temporada de reproducción, donde los acantilados de hielo y los iceberg sirven como protección contra los vientos cruzados. Estos pingüinos tienen cuerpos blancos y negros con alas rígidas negras. Su espalda, cabeza, mentón, garganta y la parte dorsal de sus alas son de color negro. Su parte inferior o los lados ventrales son completamente blancos hasta el cuello. Tienen parches en la región de la oreja de color naranja y amarillo que se desvanecen hacia los hombros. También tienen manchas de color naranja y amarillo en la cabeza y el pecho. Los pingüinos emperador tienen picos largos y negros con rayas de color rosa anaranjado a lo largo de sus mandíbulas inferiores. Los pingüinos emplean adaptaciones fisiológicas y comportamientos cooperativos para hacer frente a un entorno increíblemente duro, donde la sensación térmica puede llegar a menos 60 grados centígrados. Se acurrucan para escapar del viento y conservar el calor. Los individuos se aturnan para moverse hacia el interior protegido y relativamente cálido del grupo. Una vez que un pingüino se haya calentado un poco, se moverá al perímetro del grupo para que otros puedan disfrutar de la protección. Los grupos pueden ser pequeños, menos de 200 aves o tan grandes como 5.000 o 6.000. La duración promedio de estas reuniones es de casi dos horas. Los pingüinos en grupos hacen movimientos pequeños y continuos, acercándose y separándose alternativamente. Esto conserva la energía y permite que estos pingüinos ayunen durante largos periodos de tiempo. Los pingüinos emperador también se acuestan, lo que ayuda a reducir la tasa metabólica y conservar la energía en las duras condiciones antárticas. Este comportamiento individual disminuye la cantidad de superficie expuesta al aire frío, minimizando la pérdida de calor debido a los vientos de alta velocidad. Durante los periodos de incubación, los machos permanecen casi inmóviles durante días seguidos para disminuir sus tasas metabólicas. Su postura se ha adaptado de tal manera que se minimiza la pérdida de calor. Se apoyan en tres puntos, sus dos talones y la cola. Las superficies plantales de sus pies no tocan el suelo, lo que minimiza la pérdida de calor hacia el suelo. El resto de su cuerpo está situado de tal manera que evita la congelación, meten la cabeza en el pecho y presionan las aletas con fuerza contra el cuerpo. Los pingüinos emperadores son un ave relativamente vocal que utiliza diferentes frecuencias para el apriamiento, el reconocimiento de pareja y el reconocimiento de crías y padres. La mayor parte de la comunicación vocal se transmite a través de un par de frecuencias diferentes. Los compañeros confían en estas llamadas vocales especializadas durante las temporadas de reproducción para ubicarse, porque pasan la mayor parte del tiempo separados. Los padres y los hijos también usan llamadas para identificarse entre sí. Los pollitos usan silbidos de alta frecuencia para decirles a sus padres cuando tienen hambre. Para que los pollitos sean alimentados, deben reconocer y responder a las llamadas de sus padres. Los pingüinos emperadores son carnívoros. Se alimentan principalmente de peces y krill, ya que son más abundantes en el océano que rodea la Antártida. Los pingüinos emperadores tienen una lengua ásprete puntiaguda, lo que les ayuda a atrapar y comer peces y calamares resbaladizos con mayor facilidad. Se alimentan en las aguas abiertas o debajo del hielo marino. Pueden sumergirse a profundidades de hasta 500 metros y pueden permanecer sumergidos durante más de 15 minutos. Permanecer en el mar por periodos de tiempo innecesarios aumenta la posibilidad de ser atacados, por lo que tienen a permanecer más cerca de la superficie mientras haya comida abundante. Pueden viajar hasta 20 kilómetros por hora en el agua, sin embargo, generalmente viajan alrededor de los 10 kilómetros por hora. Algunas observaciones sugieren que los grupos de pingüinos coordinan sus inmersiones y cazan cooperativamente. Un pingüino adulto come de 2 a 3 kilogramos por día. Sin embargo, antes de la larga temporada de cría en ayunas, tienden a comer hasta 6 kilogramos por día. Los pingüinos tienen un sistema de aparimiento monógamo. De enero a marzo, los adultos almacenan energía en grasa para la próxima temporada de reproducción, donde ayunan durante un periodo de meses. Luego llegan a las zonas de reproducción en el hielo marino a principios o mediados de abril, al comienzo del invierno antártico. Los pingüinos alcanzan la madurez reproductiva entre los 4 y los 6 años. Comienzan un largo periodo de cortejo que dura hasta 6 semanas. Las hembras individuales ponen un huevo por temporada de apriamiento y se lo pasan a su pareja casi de inmediato. Luego las hembras viajan aproximadamente de 50 a 120 kilómetros de regreso al océano para encontrar comida. Debido a que incuban los huevos durante un largo periodo sin alimento, los machos pierden aproximadamente el 40% de su masa corporal total. Los pollitos nacen a mediados de julio con un peso de unos 315 gramos. Debido a las duras condiciones, los machos guardan los huevos en bolsas de cría especiales. Los machos alimentan a las crías produciendo una sustancia lechosa rica en nutrientes en su esófago hasta que las hembras regresan. Dependiendo de qué tan lejos tengan que viajar las madres para obtener comida, su regresa puede ser antes de que nazcan los pollitos o hasta un mes después. Las hembras localizan a sus compañeros al regresar a través de búsqueda de vocales. Una vez que las hembras regresan, se hacen cargo del cuidado de las crías. Los pollolos permanecen dentro de las bolsas de cría de adultos hasta que tienen alrededor de un mes de edad. A esta edad comienzan a independizarse y cada vez pasan más tiempo fuera de estas. Cuando los pollitos tienen 5 meses, son completamente independientes de sus padres. Los pingüinos emperadores son uno de los principales depredadores del entorno marino antártico. Se ha observado que las orcas se alimentan de los pingüinos emperador, a veces acosándolos por diversión. Las focas leopardo también son depredadores marinos de pingüinos y se ha observado que matan pingüinos emperador. Los pingüinos emperador se consideran una especie casi amenazada en la lista roja de la UICN. Se proyecta que sus poblaciones disminuyan rápidamente alrededor del 27% durante las próximas tres generaciones, debido al cambio climático. Actualmente la población se considera estable con casi 476.000 individuos. Durante los meses de verano, cuando los pingüinos emperador se alimentan en el mar, se produce la mayor cantidad de turismo. La investigación en curso está examinando los orígenes de enfermedades, incluido el virus de la enfermedad infecciosa de la bolsa, la enfermedad de Newcastle y la influenza aviar. Muchos investigadores sospechan que estas enfermedades fueron traídas a la Antártida por humanos que ahora están dañando a los pingüinos y otros animales antárticos. Si te gustó este video y te apasionan los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos.